Por su amor, has hecho cosas que más harías por mí Tal vez las mismas que el tonto hice por ti Ya no tomas y no fumas en reuniones porque ella lo pidió Pero si alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romper mi corazón Como lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve, tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Rayándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó mis sueños Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Ya no puedo estar sin ti Quiero que sepas la verdad Que no ha sido fácil olvidar Pero más difícil ha sido Haber tanto tiempo perdido Por tu amor Renuncié a mi vida por vivir tu vida Rematé mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largas y además te das el lujo De contárselos a ella Te odiaré Si no vuelves no hay remedio Te odiaré Y aunque parezca absurdo el tiempo te amaré Pues está claro No puedo vivir sin ti Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Sería un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Rayándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó mis sueños Se llevó Se llevó Mi sueño Se llevó Mi sueño The music from the company The music from the company The music from the company